Ojos iluminan al canto palma que se erige del tambor Porque nosotras las prietas buenas, los mugres negros, sus niggers Rompemos dolor domingo, se acabó, no lo aceptamos, hoy no Hoy el viento es verso pueblo, el salidre que espanta se mete en las casas Deja de ser mucama o el gran fornicador Viento canta ventarrón, no señor, no señor Así que corre, porque ahora es demasiado tarde Nosotras las prietas buenas, los mugres negros, sus niggers Hemos escogido nuestro día y aquí estamos de pie Una resaca de correno y esta mina más, hoy va de frentes y marrones en la fila Hoy es domingo y el escojono a como de lugar, hoy esta historia de abuso tiene sabor a mar Miento del cor en la esquina no como cuento, se los dolores matices de un ser aprieto Le dimos vueltas, escapamos al holocausto, esta escasez de sustancia yo doy abasto Es de esta mira que emerge de su basura, el pelo duro que escupa en su cara dura Va mi consejo supremo a su miniatura, va mi toporde por medio en su partitura Saca la caña, la carne de la saltadura, que hoy celebramos la tierra sin escritura Vamos sonriendo a la lucha con paso doble, aquí no sirve ese viaje de artista pobre Hoy es domingo y no hay llanto en el auditorio, porque este cuerpo es un acto celebratorio Un monumento a mi gente en un sol de agosto, este domingo es domingo emancipatorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!